Queremos agradecer a todos ustedes todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de este año que está pasando. Además de ello, quiero desearles una excelente Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Y para el siguiente año, que tengan un excelente año y que logren todos sus propósitos y todo lo que ustedes desean. Que la paz, el amor y la felicidad reinen sus hogares en esta Navidad. Y que el próximo año sea un año lleno de bendiciones para ti y toda tu familia. Feliz Navidad y mis mejores deseos para el 2017. Hola amigos de Facebook de Equipo Simatletics, les deseamos unas felices fiestas. Que tengan una excelente Navidad en compañía de su familia y seres queridos. Y un próspero año nuevo 2017. ¡Felicidades! Hola que tal a todos, de parte de Equipo Simatletics queremos desearles una feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola, de parte de Equipo Simatletics queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! Estos son los deseos de algunas de las personas que trabajan en Equipo Simatletics. La tecnología en la enseñanza, nuestra revista. Y Mathletics, Spellodrome y Reading X de México y Perú.